El libro de hoy, La vieja guardia, es de José Luis Martínez y fíjese que nos habla de los protagonistas del periodismo mexicano. Sobre este texto, yo quisiera, preferiría leerlo lo que está en su contraportada. Hitler, el poderío de su mirada y los restos humanos de un régimen. Pancho Villa, los privilegios de la vida sosegada. Álvaro Obregón, cómo, cuándo y por quién fue asesinado. Miguel Alemán Valdés, de cara a la comparsa de los amigos y de espaldas al pueblo. Trotsky, en su cita con la muerte en México. Martin Luther King, la no violencia ante el mundo racial. Y Bruno Travel, fugitivo del mundo al descubierto. Este libro, este libro tiene lecciones de periodismo impartidas por, fíjese usted quién, Manuel Becerra Costa Pable, Renato Ledur, Regino Hernández Yergo, Alejandro Gómez Avias, José Pague Yergo y Luis Espota, entre otros. Pues mire, vaya que hacía falta un libro como este para que, bueno, pues recordará usted otro que ha sido reconocido mundialmente, Entrevistas con la Historia de Oriana Palachi. Tal vez José Luis no pretendió un libro de esa calidad literaria, pero créanme, con este logró un gran avance y nos lleva de la mano a recorrer, pues parte de la vida de todos los personajes que acabo de nombrarle y que finalmente han constituido la historia de nuestro país y del mundo entero.